1950 Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar Eleazar ya maliciaba que lo querían matar Eleazar había dicho antes de hacerse la bola Primero me matará que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba aquel que en tan mala hora A balas solo mató con una ametralladora Eleazar al verse herido se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho no le podía hacer fuego Porque Eleazar era un hombre que no conocía el miedo Después de la balacera de aquella obra tan atroz Y a su alma fue a descansar con la justicia de Dios Águila real que volaste no te canses de volar Anda a avisar a la piedra que mataron a Eleazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!